Hola que tal comunidad youtube, mi nombre es Ense Dorche y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, esta vez probaremos a otro personaje del nuevo DLC de Legends of the Land. Se trata del cactus de Hade, como vieron probé el centurión. Pueden pasarse el canal si es que no lo han visto o quieren verlo. La verdad fue un buen personaje, muy poderoso. Esperemos que este cactus no sea la excepción, así que habrá que dar las primeras impresiones. Obviamente esto es rápido, es duelo por equipos. Solo para dar, pues más que nada, mi punto de vista así fresquecito del personaje. Obviamente no tiene ninguna habilidad, está completamente nuevo. Y bueno, pues venga, vamos a darle. Tiene obviamente 12 disparos aquí, como podrán ver. Guau, ¿eh? Baja 25. No, hombre, 25 está fuerte, ¿eh? Aunque está un poco difícil su disparo. Pero bueno, a ver, cayó el primero. Vamos a ver si cayese, si ya la... Ouch! ZPG por la espalda. Así que quieres jugar por la espalda, ¿eh? Asqueroso. No, no es cierto. Pero no lo escuché, no lo escuché. Y eso que traigo puestos los headsets. Bueno, no supe de qué onda. De repente, pum. Pero bueno, hay que ser más cuidadosos. Obviamente a este mapa no lo he jugado mucho. Ah, ya me están disparando por atrás. Rayos. Bueno, pues por todos lados me dispararon. ¿Qué digo? Por atrás. Venga, venga, hay que remontar, si se puede. Creo yo que sí se puede remontar. Es que creo que este personaje está un poco más de campearle. La verdad, porque... Bueno, para usarlo no es ir disparando así a lo Rambo. Como que es más estratégico. Ok, cayó otro más. Venga. Yo creo que me voy a quedar aquí en una zona elevada. A ver, aquí veo un soldado. Ya no lo veo. Es que si me bajo, siento que me van a poder disparar de todos lados. Y eso no me gusta. La asistencia. Ay, miren. No sé de lo que estaba hablando. Ese fue un supercomando. Ah, no. Un pintor. No, ha sido un supercomando. Oye, su daño creo que es expansivo. ¡Oh, es expansivo! ¡No, hombre! No, este personaje está OP. Y se lo robé a ese. Perdón, perdón. Se lo robé. Lo asumo. Pero... Pero wow, daño expansivo. Es de zona. O sea, no es... Si me encuentro a varios, les puedo hacer daño de zona. Eso está bastante genial. Me está gustando también, ¿eh? No sé. Habrá que probar los demás personajes, pero... Los dos que llevo... Están súper excelentes. Miren, ahí hago un soldadito. Él te espera, soldadito. ¡Wow! Muy bien. O sea, si tiene daño de zona, quiere decir que si les disparo al suelo cerca de ellos... Les baja, creo. ¡Oh, hombre! Racha de seis. Excelente. Me está gustando. Este... Va a morir. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? 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 Es un molestar. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Lol! Cinco de vida. ¿Un molestar de dónde? Casi me la hace. Casi. Le faltó poquitito. Si me quedo ahí... Estaba muerto. Más que muerto, diría yo. Oh, miren, miren, miren. Ahí hay muchos. A ver si puedo matar a varios a la vez. No, 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 no. Me voy a quemar, me voy a quemar. Apágate, apágate. Uy. Uy, uno de vida. Uy, 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 uy. Es que le están campeando. No sé ni de dónde me dispara ese de hielo. Ya. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya. Eres mío, amiguito. Muy bien. Ahora vi un molestar. Ay, no, ya fue. No, sí, ya. Ya era mucho. Era mucho, era mucho. Bueno, pero hice una buena racha. Ah, bueno, me van a revivir. Totsaus. Venga, amigo. Reviveme. Muy bien, gracias. Excelente. Ahora vamos por ese molestar. Set de venganza, se ha dicho. Claro que sí. ¿Dónde estará ese molestar, puerco? Aquí estás. Ja. Un bailecito por matarme y acabar mi racha. Ok, ahí hay alguien más molestar. Un ingeniero. Venga, ingeniero. Cae, cae. Oye, ¿no se muere? Ah, ya. Ok, muy bien. Hay que destruir esa cosita, el... El dron. No, estaba cansando un poco. Y ahí viene otro ingeniero. Ah, ahí me lo ganaron. Ok. En este estamos... Estamos ganando la partida. Está bastante bien. Ahí ya mataron a dos de mis compañeros. No sé ni cómo. Ok. Ok. Muere, 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 muere. No, no le estoy dando. No, sí le estoy dando. Sí le estoy dando. Wow. Me está... Me está sorprendiendo este personaje. Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que cadencia tiene ese vato Wow Otra vez casi, ay, olvídalo Si me mataron Iba a decir, casi me mataban, pero si me mataron Inevitable Así que Venga, los últimos instantes Nos quedan 5 bajas por hacer Vamos a ver si puedo hacer alguna otra más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y le ganamos Oh, alguien cayó en mi papapum Parece ser Ay, no, ese era mío Uno más, o no, dos más Dos más, este Ay, el soldado se me escapó Miren, ahí hay uno campeando, creo Sí, esos dos van a morir Uy, ya cayó uno, ya va a caer el otro La última baja, venga, la última baja Oh, sí, claro que sí Venga, excelente, excelente Me están gustando mucho los personajes Están muy poderosos Este cactus de jade Wow, me sorprendió eso del daño de zona En verdad no lo tenía ni contemplado Excelente, eh 15 derrotados, muy bien Creo que es dominio al derrotar Y sí, recha de derrotados Tasa de 3.75 Bastante bien Pues bueno, me gustó bastante Déjenme en los comentarios ¿Qué tal les pareció a ustedes? Yo creo que lo deberían de usar La verdad está muy poderoso Y bueno, sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!